muy buenas a todos chicos y chicas que tal están espero que estén muy bien vamos a continuar con los siguientes niveles de plantas contra zombies 2 de para model gran mal en el nivel anterior habíamos superado el nivel 85 vamos por el siguiente nivel vamos con potenciadores bien están los zombies vamos vamos a elegir las mismas plantas genial vamos como es infinita me lo oculta congelada y cinco eléctrico de nuestro vino el lanzalizante es primitivo no porque es la plantita que es más defectuosa los pueden pasar por encima me refiero a estos zombies vamos a por ellos preparados listos para plantar y vámonos rápidamente nos quedamos sin monedas teníamos un montón casi 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 estábamos superando los 40.000 pero nos quedamos sin nada en todos esos 40 mil monedas lo habíamos superado en la parte 3d del modo aventura obviamente el modo aventura que consistía en utilizar potenciadores ni nutrientes bueno eso no importa ahora vamos a ir por esos zombies para eliminarlos uno por uno que vengan cuantos quieran nosotros los vamos a chicharrar y a eliminar con las melópolis congeladas bien ahí se vienen los zombies pianistas vamos con todo vamos con todo se vienen más zombies No podemos eliminarnos Claro que podemos Creo que acaban de ser eliminado nuestra papapum primitiva Nuestra, sí, nuestra papapum primitiva se lo cortó Ese es Zomni-Tor Vamos a darles todo Acabas de ser eliminado Bueno, no quise también hacer eliminado Bueno, no quise también hacer eliminado nuestra papapum primitiva Bueno, acaban de escuchar el perro F por el perro Bueno, justo ahora es... Creo que es tarde, creo que es... ¿A quién se le ocurriría caminar a estas horas de la noche? Son las listas de la noche Bueno, no importa, vamos con todo Bien, bien, recubremos nuestro infirte Vamos a celebrar esto un poco más a la fila, estamos contentos Vamos a celebrar nuestra papapum primitiva, perdón Nombre para el nombre Genial Zomni-Zombie está incaído Para morir el gran nuevo Nivel 86 Superado Bueno, se quedó cargado Bien, vamos por el siguiente nivel Vamos con potenciadores Vamos con las mismas plantitas Bueno, no sé si me ven Si se recuerdan que les había dicho que Si superábamos hasta el nivel 100 Íbamos a pasar automáticamente Al próximo mundo Y luego continuar Con alguna... algún reto Dejenme hacer sus retos en los comentarios Así los voy leyendo Y puedo hacer varios retos que me estén proponiendo Veamos qué tenemos acá Bien, megapunta congelada Y apio furtivo Importantísimo pie furtivo Y estamos todos Bien, vamos a por ellos Preparados Listo Tocantando Vamos a la carga Estamos en para modelar el animal Nivel 87 Nos faltaría 13 niveles para ser exactos Vamos a hacer nuestro escudo Se viene el zombie Caracupo Vamos con más planetas Vamos con todo Mientras más plantitas tengamos Tenemos dos plantas que ya Estos los vienen Vamos con más plantitas Tenemos dos plantas Que ya Estos nos vienen ¿Qué es? ¿Qué es? No, no, no No, no No, no No, no Vamos con más planetas Podemos usarlo como planta de las monedas y nos sacamos. Vamos a hacer un escudo de defensas. Porque parece que viene un montón a la vez. Vamos a necesitarlo. Ahí está. Vamos a neutralizar los índices. Vamos con todo. Esperemos que lo logren nuestras plantas. Al menos como para que se corren. Han sido inclinados. No podemos poner nada. Vienes acá. Vamos por acá. Vamos un poco a poco. Vemos que lo logren. Ese papá cuando nos guían. Un que llegar. Una explosión. No hay sangre. Vamos a plantarlos por acá. Genial. Vamos a poner. Tenemos una dirección exacta. General. Que todas las direcciones. No pueden pasar por acá. No pasa nada. Se aproxima. No hay sangre. 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 Bueno, mientras más monedas de oro, mejor. Bueno, esto va a ser caído, sí. Y aquí viene, y vemos que ese es el último. Sí, era lo que viene. Para mover el gran mal, nivel 87, superado. Bueno, vamos por el siguiente nivel, así es, bien, vamos con un potenciador que es lo que mejor nos va a servir ahora. Bueno, están los zombies, 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 no me salía la palabra. Bueno, a mí me gusta decirle zombirito torero, es porque hace relinchar a este torero, y bueno, este no son mis vaqueros. Bien, vamos con girasol primitiva, primitiva, en realidad es primitivo. Ah, papapum primitiva, bueno, es primitiva, depósito en un género, aunque para mí es mejor papapum primitivo. Primitivas, inclusive no es primitiva también, digamos que tiene un género. Pero bueno, vamos, es un juego además, vamos, como es un tinta, importantísimo apio frutivo. Vamos a ver ellos, preparados, listos, aplantados. Y acá tenemos que resistir dos maneras, no es, no es mucho. Bien, bien, bien. Vamos con todo. Genial. Podemos plantar más de nuestras plantitas, claro que sí. Y acá tenemos que hacer un género. Bien, vamos a hacer que explote en acá. Sí, es lo que vamos a hacer. Bien. Vamos. Vamos. Justo a tiempo. Bien, bien, bien. Ahora se viene acá. Muy bien. Lo va a lograr a tiempo. Vamos con todo. Bueno, aunque no sabía que estaba acá el sombrito. Lo vamos con todo. Vamos a agarrar los con todo. Bien, muy bien. Vamos a agarrar los con todo. Lo vamos a tener en piedad con estos homens. Vamos, explotan Por el momento estamos Estamos intentando Así que los emisiones sean ¿No? No, no, no Justo tiempo Vamos, tomo Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Vamos a hacer XP nuestro Rafa Pinto Intida. Bueno, cracks, estábamos acá. Se me había hecho un pequeño corte. Estábamos eliminando a los zombies. Maldito, me acaba de atrasar a mí a esta plantita mamá. Bien, vamos a eliminar a todos. Es que lo necesitábamos para hacerle un pequeño stop a estos zombies. Bien, bien, bien. Bueno, acaban de eliminar a nuestra plantita. Vamos con todo. Sin que era, petax, vamos con todo. Bien, bien, bien. Vamos con todo, vamos con todo, vamos con todo. Bien, 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 bien. Explota acá. Claro que sí. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bueno, acaban de lanzarnos esto. Se acaba de activar una cortadora de césped. Y por si para poco tenemos mil pocos cortadoras de césped. Vamos a tratar de reventizar más plantas. Perdón, más zombies. Es que de costumbre. Vamos a buscar un último cap. Bien, bien. Vamos con todo. La próxima vamos a retirarnos de los zombies. O sí, pero poco no. Vamos con todo. Vamos con todo. Vamos, un minuto más. Subamos el rolo. Que ahora no hay esa última explotión. Y tal vez la contemos. Bueno, justo a tiempo. Gastamos todo. Pero le dimos el otro beso a zombies. Bien. Vamos, que estamos muy cerca de lograr eliminar a estos zombies. Igualmente queda muy poco. Y al fin. Paramos del gran mal. Número 88. Superado. Genial, estupendo. Vamos con todo. Bien. Bien, bien, bien. Vamos por el siguiente nivel. Vamos a elegir nuestra cortadora. Que es lo que nos da las monedas. Y ahí está. Los zombies. Y nuestras plantitas para seleccionarlas. Junco eléctrico muy importante. Vamos a por ellos. Preparados, listos. A plantarnos. Genial. Bien. Tenemos este último nutriente. Lo vamos a utilizar con sabiduría. Sabiamente. Bien, bien. Vamos con los shunkos. Estamos en el paramo del gran mal. Número 89. Bien, bien, bien. Bien. Bueno, esta vez se vienen en varias direcciones. Así que no vamos a dudar en plantar nuestras plantitas. Sí. Genial, me gusta tiempo. Vamos con todo, bien y bien, otra vez vienen los zombies, esos zombies pianistas, a esos me refería, vamos con todo, creo que por ahora vamos, por ahora no recibimos ninguna maldita pero bien, 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 vamos a apretar este parrón por acá, a despertar el camino, ya, genial, justo a tiempo eliminamos a todos esos zombies, bien, es mejor acelerar esto un poco más rápido bueno, por si, pero poco, se van a fumar, bien, 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 casi nos quitan esto, vamos a lanzarlo vamos con todo veamos si explotan a tiempo vamos con todo vamos con todo vamos a hacer que exploten nuevamente vamos con todo vamos a aplicar este camino sin punta y seguir plantando más mientras se practica la mamadísima bien, 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 bien vamos que estamos mamadísimos otra vez van a despejar toda esta zona es que puede, ¿no? vamos con una parrón no si vamos con una parrón por el momento ese es la que sea el momento de que sea la parrón si la tapo de pisar vamos con machunco y ahora sí se están arrasando con todo vamos a darle sin espalda vamos a dar esto y a seguir cantando nuestras caritas en la dirección ahí está justo a tiempo vamos a dar esto acá faltaría una más aquí está muy bien estaría compleja digamos que esto sería más para concentrar un solo ataque en varias direcciones y ahora sí todavía nos cortamos el gringo y ahora sí se trataron todos sí ahí estamos y 89 perdón superado vamos por el siguiente nivel y esta vez vamos a elegir los potenciadores porque son más recomendados recomendados por mí obviamente y según cualquiera que quiera elegir plantas o soles adicionales a esa elección obviamente bien vamos con todo bien 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 y por si fuera poco vienen esos zombies vamos con todo bien 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 acá arriba no pasa nada vamos con todo bien 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 aún no perdemos esto vamos con todo bien bien esperemos un hit vamos a hacer un pequeño stop bien 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 ¿Qué pasó acá? Vamos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Estamos utilizando todos los mensajes Creo que faltaba, ¿no? Vamos con todo Creo que esta vez va a ser nuestra perda Eso sí Bien, bien Estos zombies se nos están con todo No nos están dando oportunidad de darles con todo también Aunque esperemos que sí Ay, cracks Creo que esta vez va a ser nuestra perda Ok, bien, 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 bien ¿Qué podemos? Podemos, podemos No, nos están arrasando Pero con todo No nos están dando opción de nada Todos zombies cashineros, zombies toreros Efe por eso Efe por eso Los zombies cashineros Arrasaron con todo Zombies con... Bueno, tenemos la opción de ver otra vez esto Vamos a verlo Horts Mobile Horts Mobile No quiero tocar nada Porque creo que me va a saltar un anuncio O en una página o algo así Bueno, tenemos un X Bien, continuar ¿Quién es todo listo? Sí Bueno, ¿qué acaba de pasar acá? ¿Qué acaba de pasar? No me digas que esto es un bug o un lag No me lo puedo creer Bueno, vamos a un pequeño corte por acá Bueno, cracks Acabamos de ver el anuncio Vamos a empezar este nivel Este nivel 90 Porque tuvimos esa oportunidad Esa chance de ver el anuncio Y seguir continuando Así que bueno, vamos a empezar nuevamente este nivel Pero sin son estén Creo que se puso flexible Flexible el nivel Pero bueno Los zombies pochuelos estos Ganan Vamos, uno contra uno Digamos un punto para mí Y otro punto Para los pochuelos Digamos que es un empate Bien Vamos a elegir nuestras plantitas Que son las mismas Pero bueno Estamos en desventaja De igual manera Porque no tenemos un clientes Así que por lo menos Podríamos haber utilizado Muchas cosas más ¿No? Tenemos esto todo bien Sí, sí Vamos a para ellos Preparados Preparados Listos A plantada Esta vez estoy sin nada Estamos en un paramo del gran mal Un nivel 90 Es increíble Vamos a retener un poco al zombie Me imagino que se vengan varios zombies a la vez Va a ser nuestra perdición Bien, bien, bien Vamos, uno contra uno Bien, bien, bien Vamos, acá arriba Vamos a esperarle con un empate A poco de origina Por si no se pasa Bien, bien, bien Justo aquí Vamos 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 Ahí vamos con esas venidas Todo sirve, todo sirve, todo sirve Todo puede sumar Bueno, vamos a hacer su punto Vamos con todo Vamos hacer que explique un maravillito Vamos, cariño Esta me gusta Esto nos viene Vamos a retirar un poco todo esto Y es hora de que vuelvan a explotar todo Vamos con todo Y hay más zombies Vamos a neutralizarlos A como del lugar Ahí está Vamos a retirar esto A nuez, a los hitas Vamos a retirar todo Y vamos a pegar esto Vamos con todo Tenemos que faltaría uno por acá Aquí no Vamos a seguir avanzando Es hora de encontrar Nuestros nutrientes Vamos a estar Vamos a convocir en un pollo Vamos a lograr nuestro nivel anterior Porque se comieron mis cerebros del rey Para que no entiendan Sería hasta mis cerebros del rey No sé si sería el rey Bueno Supongamos que tengan la posibilidad De que sea el rey Esta es la casa del rey La camioneta del rey Que viaja el paseo Pasado y salta A un tiempo y espacio diferente A una que puede que hagan el brazo exacto Vamos a concentrarnos Concentrarnos Un poco de vida Un poco de vida Un poco de vida Bueno Así Vamos a comenzar Y vamos a comenzar Un poco Creo que les había dicho Que iba a ser una buena estrategia Pero casi tienen los niveles Así que Bueno Vamos a hacer eso Bueno Un poco es contento Vamos a cortar L Final的時候 Ya No, 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 no. No, 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 no. Eso no, no. Bien, bien, bien. Necesitamos los otros. Tendremos prácticamente todo con las respaldas hermosas, y todos estos zombies a comparación de antes serán todos zombies, pero tenemos una ventaja de seguir avanzando en estos niveles, así que bueno, tendremos esta ventaja, porque todavía me lo permiten, porque si no, no me permitirían ver una ventaja, y estaría avanzando en este video, bueno, como creo que he visto en el nivel anterior, como he visto en la ventaja de una ventaja intensiva, o sea, en el nivel todo, en un solo, en un propio, digamos, zombies, lo tanto, en una aplicación, y otras, y a otra de seguridad, vamos a apagar esta parte, vamos a explotar, vamos a... vamos, un todo, bueno, punto al instante estamos, vamos a seguir ahorrando nuestra Mientras podamos. Vamos a hacer una gran nota de combis. Oleada final. Esperemos que esta sigue así. Vamos a hacer que exploten una vez más. Vamos. Y explotar. ¡Bum! Bueno, nuestro tercer minuto es un bueno, ¿no? Venga, vamos. Vamos a hacer una opción. Se han eliminado esas mineras. Y no voy a dar a la punta. Y no voy a dar a la punta. Y no voy a dar a la punta. Vamos, un poco. Podemos alterar esto. Podemos manipularlo. Podemos ponerlo en cualquier dirección. Esto es lo bueno de ser rafio hoy. A comparación de detrás. No podemos ir a comparación de detrás. Este carrito. Vamos. Genial. Falta muy poco. Vamos a hacer a vaciar esto. No me van a seguir. ¿O aún van a seguir viniendo? Sí, 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 sí. Bueno. Sí. Imagino que van a seguir viniendo. ¿O no? Bueno, sí. Ahí viene un poco más. Y explotar. Bueno. Otro más. Otros dos más. Y prom eliminados. Ahora sí. Para mover el gran malo. Nivel 90 superado. Bueno, cracks. Con esto me despido. Les mando un gran saludo a todos. Se cuidan. Se bañan. Adiós.